Oh, Dios mío, dame fuerza para poder mentir Hacia tanta que persigue y no poder soltar Una vez más, oh, Dios mío, dígalo, 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 dígalo Dígalo Parabén Eso Dígalo, 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 de corazón Hacia tanta que persigue y no poder soltar Siéntelo, siéntelo, presión, siente Dios Amén Aplausos para Cristo, aplausos para Cristo Sí, Señor Así te caja vos, Padre Siéntelo 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 Oh, Dios mío, dame fuerza para poder mentir Hasta tanta que persigue y no poder Hasta tanta que persigue y se tiene poder Oh, Dios mío, dame fuerza para poder mentir 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 Oh, Dios mío, dame fuerza para mentir Que tu amor Solo quiero alabarte y gozar la verdad Solo quiero alabarte y gozar la verdad Oh Dios mío, dame fuerza, dame híjole y valor Solo quiero alabarte y gozar la muerte Solo quiero alabarte y gozar la felicidad Oh Dios mío, dame fuerza, dame fuerza Oh Dios mío, dame fuerza, dame fuerza, dame fuerza Vamos hermano Freddy No quiero alabarte y gozar la felicidad Solo quiero alabarte y gozar la felicidad Oh Dios mío, dame fuerza, dame fuerza Solo quiero alabarte y gozar la felicidad Oh Dios mío, dame fuerza, dame fuerza Oh Dios mío, dame fuerza El valor, solo en ti hay vida eterna ¡Oh, Señor! Así te canto Dios, así te canto Padre Esa es ponerme las dos de la Dios de la vez que te encontré Ayuda a tu siervo, hermano, vuelve a marcha, Dios Ayuda a tu siervo, Padre ¡Oh, Señor! Luz Amén 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 ¡Gracias por ver el video!